Hemos ido a comprar agua y hemos preguntado a la cajera Oye, ¿dónde está el parkour park? Se ha quedado así un rato Ah, y dice Tampoco te creas que es gran cosa, eh Tío, lo sabe esto la cajera Ya lo sabemos, ya lo sabemos ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo Nos encontramos ni más ni menos que en Mentida En un pueblito abandonado de la mano de Dios Y nos hemos venido Bueno, ya lo habréis visto en el YouTube Hemos venido al peor parkour park de España, ¿vale? Esto es un poco relativo Pues porque a no le puede gustar más uno u otro Pero bueno, me he guiado por el parkour park más pequeño Con peor distribución Y no me vale un parque de workout en el que hay una barra o un murito No, de parkour parks De todos los que he visto que hay en España Que me he pateado Google buscándolo Este, yo creo que es sin duda el peor Pero bueno, lo bonito que tiene el parkour Es que con dos muritos y dos barras Podemos estar jugando mucho tiempo Así que la idea del vídeo un poco Es ver qué podemos sacar En el peor parkour park De España Vale, y antes de empezar con el vídeo Déjame que os cuente una cosita Los que me conocéis hace tiempo sabréis que yo no suelo promocionar nada Que no consuma o que no consideres realmente útil y práctico Y para este vídeo tenemos un sponsor que nos viene al pelo para lo que necesito Y es ni más ni menos que Letyshops Para los que no supáis qué es Letyshops Así en resumen Es un servicio de cashback Vale, que además de avisarte de cuando un producto está más barato Te devuelve un porcentaje del dinero que te gastas en compras A través de su web De ahí lo de cashback Y todo lo que sea Ahorrarse un dinerito Es bien Como podréis ver Hay infinidad de tiendas Y prácticamente cualquier cosa que necesitéis La podéis encontrar aquí Además, si instaláis la extensión de Letyshops Para Google Chrome Os dirá directamente cuando entréis a cualquier tienda online Si está disponible el cashback Y cuál es su porcentaje Que por cierto, aprovecho para deciros Que a partir de mañana en Aliexpress Van a hacer descuentos de hasta el 70% de sus productos Si compráis a través de Letyshops Como veis es algo súper útil Y a mí personalmente me viene de lujo A la que quería renovar mi equipo de grabación Para los próximos vídeos Ya que, bueno Ahorrarse un dinerito al comprar Nunca viene mal Así que una vez dicho esto Y con mi nuevo Mini compañero de vlogs Dentro vídeo ¿Qué dices, tío? A ver, a ver, a ver ¿Esto qué p*** es, tío? ¿Cómo pones este tornillo así? ¿Aquí que se pincha, tío? ¡Hola! No he visto nada, tío ¡Margur! ¡Ah! Como si tan subnormal, tío Me he rebalado ahí Ya no tiene mucho sentido La pared de Waltrip Es el Waltrip con menos carrerilla Me he hecho más de daño Que parece que no Pero que me he hecho daño, ¿eh? No sé si se verá Creo que sí Bueno, chicos Mi GoPro ahora mismo Graba en infrarrojos ¿Qué p*** le pasa, tío? Está reventado, ¿eh? Oye Qué guapo Prefiero darle a... Sí, sí, yo también prefiero Que le des a cagas eso, ¿eh? ¡Uy, dier! Habiéndolo ya hecho En plan ¡Uy, le voy y se da aguanto! ¡Claro! ¡Olo, olo, olo! ¡Está grabado! Tú, casi le a un patadonguilla El dron Pero que se va volando de aquí Nunca mejor dicho Venga, sin miedo Mira, se me ha olvidado Como se envía ¿Ese traseguillo? ¿Hice esto? Lo de la pauta ¿Todo bien? Menuda hostia La he estado No No sé si El dron sería abajo Pero... Le damos abajo si quieres Claro, es ir disparadísimo ¡Uy! Bueno, iban bien, ¿eh? ¡Olo! ¡Bien, eh! Es ese casi Mira, mi reto es este, chicos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Me he cagado más No, es verdad, ¿eh? Bueno, que sí Es que bien Oye Buena press Buena polla, ¿eh? Buena polla, ¿eh? Es que me da mucho miedo eso No te das, la verdad Está todo muy sketchy Como que a la mínima que hagas un impulso de algo, lo que sea, te das con otro muro La textura es como madera más elegida, ¿sabes? Mira eso Le falta, yo creo, el tratamiento de este poroso para no reparar Eso está como en la nave ahora mismo No, esto agarra menos que la nave Repara más, de hecho, sí ¡Ojo! Ya está, ya está, ya está ¡Qué facilito! Esa pregunta no la estamos haciendo Te lo pregunto yo, ¿qué hacemos aquí? No, tú piensas que la gente que vive aquí nos dice que qué coño hacemos aquí Tenemos ya a comprar agua y hemos preguntado a la cajera Oye, ¿dónde está el Parkour Park? Que se ha quedado así un rato ¡Ah! Y dice Tampoco te creas que es gran cosa, ¿eh? La puesta cajera Eso no lo he escuchado, tío Yo estaba comprando Pero no hay nada, ¿eh? En plan, tampoco te creas que es gran cosa Tío, los ha gastado la cajera Ya, 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 ya lo sabemos Ya lo sabemos, ya lo sabemos Vale ¿Estás grabando? ¿Eso qué crees que significa? Vale El retito del día ¿Pasar? Muy del día Mira, te echo una tomita de FPV yo Así con esto Entras bastante holgado, la verdad Y food lunch Que entro holgado, dices Claro, yo veo bastante Sobrado Claro, claro Voy de una Ah, era ironía, pero Ah, era ironía Claro, que entras José Claro, tío, evidentemente no entras A ver Miren eso ¿Sabes lo que sé? Es obvio, es obvio la broma Que no Eso te iba a decir No le des fuerte Dale Vea incrementando el lanzarte Incrementando, ¿eh? Incrementando O una palabra o la otra ¿Alguien le da conmigo si le doy? Yo quiero Mira, déjame Yo solo quiero hacer la croqueta Es un mato de pequeño Es muy pequeño, tío Uf, que tomita, Guille No te muevas Claro, tienes que Venga, voy Cuidado, Alcon ¡Uy! ¡Dios! Se lo has sacado un pelín Cuando estás rotando Sí, no lo has rotado nada Quiero hacerlo con vueltes Tío, déjame probar eso, tío Es que hay que traer Mira Uf, me dan las piernas arriba Es así, es así Meto la cabeza aquí cerquita Bro, y en cuanto ponen las manos Los pies van solos A ver, ya sabes probar Tu cuerpo se acuerda Oh, qué bien Bien Vale, vale Puletacito, ¿no? ¡Oh! Estás de rodillazo Joder, tío O sea Pasas por ese agujero Y te das aquí Yo he tratado con esto En la cabeza Al pasar por aquí al rodar Bueno Muy buena, chaval Oye, no me lo esperaba El puto Alfon, ¿eh? Tío, qué putada No haber grabado esto, tío Le digo a Alfon Haz una prueba De asomarte por aquí Para hacer la miniatura Y hace Con Con toda la putada cabeza Hostia Hay un montón Para el suelo Ojo Cuidadito Tienes que ir por un lado, ¿eh? Tienes que ir por un lado, ¿eh? Tienes que ir por un lado, ¿eh? Y front Front ni de coña, tío Como viene explicando La toma Al señorito Pixel Ojo Como se lo pasa Lo que pasa es el chaval ¿Vo a dar una foto contigo? Este parkour par es una forzadita, ¿no? Yo voy a forzar aquí y pues va, se va a caer Yo estoy hasta los pones de este sitio ya, en plan de Como típica zona que llevas entrenando toda la vida Pero tienes más zonas por aquí, ¿no? Tenemos dos o tres, hay una que es muy completa Que se llama la ermita, que es una zona de césped Pero básicamente tendríamos aquí la mayor parte Cinco años aquí Lleva cinco años montado este parque Más creo, ¿eh? Si bajamos por la tarde en ocho, rollo a siete, ocho Nos tiramos dos horas entrenando, haciendo cosas con barras Pero también es muy bueno para la creatividad Porque al fin y al cabo siempre acabas sacando cosas nuevas Puedes tener zonas como muy obvias Y como todo un poco a huevo O puedes tener esto, que lo que entrenas es La creativitate Como por ejemplo, bueno, esto más que creatividad es forzadita ¡Ay, que ven los cachos! No se me caen ni más al cebo, acaban de decirlo Alfone, ¿estás bien? Me quedo gritando, pero no llego ¡Feliz! 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 Buena salvadita, ¿eh? ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Uuuh! 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 Estamos topatosos yo creo que porque no tenemos controladas estas medidas de todo tan cerquita y tan pequeño tío ¡Claro! Es lo que hemos pasado con el vacío ¡Ay! Vamos allá, hombre, para casa ¡Hombre! Eh... Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy ¡La sola! A punto de estar de darnos una p***a insolación, pero bueno, nos hemos pegado un entrenito, el parkourpark pues yo creo que confirmamos el peor de los que hemos estado por lo menos y de España probablemente también Bueno, si esto lo vea alguien del ministerio de... ¡Claro! A ver, ojo ¡No ofence! El parkourpark de España, pero que yo que sé Pero hemos forzado ahí un poco... Claro, osea que si eres de mentira que no te ofendas, que sin más, que tienes un parkourpark de m***a Hemos estado, yo por lo menos, bastante torpe como todo era tan pequeño eran como medidas... medidas raras Agobios Si este vídeo llega a... 62.300 likes 62.300 millones de likes Iremos a visitar el mejor parkourpark de España que ahí sí que va a salir un vídeo En resumen, si este vídeo es súper apoyado vamos al mejor parkourpark de España además lo tenemos ya hablado He de decir que el peor está muchísimo más cerca que el mejor, ¿vale? Para el mejor nos tenemos que hacer 600 kilómetros, pero nos lo pegamos Nos vemos la semana que viene, chicos Y como siempre, sed buenos Ah, estaba pesando Ah, estaba pesando ¡Gracias!